Hola, soy Santiago Tabela del Cuarteto Venus. Estoy muy contento de anunciarles que próximamente podrán escuchar nuestro último Compact Disc. De nombre lo pusimos por fiado. Yo estoy re que te contento con el resultado desde que lo grabamos. Estoy muy feliz. Chau, que les vaya bien. Es un discazo por fiado.